Y en la legislación del Congreso de la República fue presentada una iniciativa de ley que busca precisamente que la clonación de tarjetas de crédito en comercios y por supuesto en cajeros automáticos sea tipificado como un delito, además de otras regulaciones. La iniciativa de ley de tarjetas de crédito busca proteger a los usuarios de este método de financiamiento y de las altas tasas de interés anual. También para quienes tengan una deuda de esta naturaleza puedan reestructurarla por medio de cuotas mensuales. El usuario puede reestructurar su deuda cuando considere que no puede pagar y cancelarla en varias cuotas. Algo importante en esto es que el pago mensual al reestructurar la deuda no puede exceder del 20% de los ingresos del usuario. Resulta que muchas personas se acercan a solicitar un convenio de pago, pero les dicen que sí acepta.